La investigación de la Facultad de Psicología surgió por la necesidad de establecer parámetros y mecanismos de acción cuando los menores sufren por el femicidio de sus madres. En estos casos, lo que se hace primero cuando ocurre un femicidio, concurre la Fiscalía General de la Nación, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, a realizar lo que se llama los primeros auxilios psicológicos. Allí atienden a las víctimas y una de las recomendaciones es poder inmediatamente apartar a los niños de la situación del hecho del crimen, también apartarlo de lo que son todos los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, y estar con alguien de su seguridad y de sus allegados afectivamente. Todo un tema es la comunicación de la verdad a los niños, poder saber la verdad de lo que aconteció y poder también no sentir que fue abandonado, que la madre se fue, se fue de viaje, lo dejó. Eso trae las fantasías también omnipotentes infantiles, que lo toman al pie de la letra a ese tipo de cosas y después esperan a que la mamá baje del cielo porque es que no viene, porque está allá en el cielo y no baja. Entonces no sería muy adecuado recurrir a ese tipo de metáforas porque genera un poco más de confusión en los niños. Los expertos insisten en la necesidad de realizar un acompañamiento psicológico y psiquiátrico para asegurar que el niño o adolescente tenga una contención más sólida. Es importante para poder justamente procesar lo que es la pérdida y el impacto. No siempre es, digamos, necesario que sea inmediata la asistencia. Quizás hay un tiempo de espera para que también puedan, hay que tolerar un poco lo que son las defensas propias de los niños. En la investigación se resalta la necesidad de prestar especial atención al comportamiento de los menores. Pueden hacerse cargo de los familiares que quedan también en situación de duelo y de dolor y adoptar una pseudo adultez, una pseudo actitud de adultos, protegiéndolos a los adultos. Y eso, bueno, realmente es una fachada. También lo que hay que hacer es tratar de evitar de culpabilizarlos si no manifiestan dolor, llanto, porque a veces los niños procesan diferente la pérdida. Solo durante 2022 se registraron un total de 24 femicidios en el Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!